La democracia consiste en que los integrantes de una comunidad, ya sea de un país, pueblo, departamento, etc., participen en la elección de quienes van a gobernar. Esto es un derecho al que todo ciudadano mayor de 18 años en Colombia puede y debe ejercer, por lo que en las diferentes instituciones del municipio, desde temprana edad los instruyen para que a futuro ejerzan a conciencia su derecho al voto. Efectivamente, esta semana se realizaron las elecciones de los personeros y controladores estudiantiles. Lo que pretende con esto, con este ejercicio, es que ellos se vayan empoderando de sus derechos y de sus deberes. Yo tengo mucha fe en los jóvenes, yo tengo mucha fe en estos jóvenes que puedan empezar porque son más conscientes, porque no venden sus votos, porque no regalan sus posiciones. Se les está infundiendo a los niños el sentido democrático, porque ellos son los que en un futuro van a participar en la democracia del pueblo. Ellos son los que van a elegir sus futuros alcaldes, gobernadores, presidentes. Desde el preescolar les estamos enseñando cómo elegir y cómo ejercer la democracia. A través de estas jornadas, los estudiantes de todos los grados no solo van y votan para elegir quién los representará, sino que también tienen la oportunidad de integrarse mediante actividades de integración como el deporte. En cada una de las clases de sociales se les explica el sentido de democracia, cómo se debe votar. Muy chévere porque nos enseñaron a elegir nuestros líderes y a tener elección propia. Hoy en día, un niño de 8 o 9 años, perfectamente, se sienta con usted a hablar de temas políticos. Ellos ya escuchan, ellos ya les duele. A mí me parece muy chévere porque es que desde pequeños nos enseñan un voto en conciencia. Entonces, por eso es bueno seguir inculcando y los invito jóvenes, para que sigan ejerciendo sus deberes y defendiendo sus derechos. Instruir en este tema es vital, para que así todos valoren el poder de ejercer el derecho al voto, el cual las mujeres tuvieron acceso por primera vez en Colombia en 1957 y así apreciar algo que atrás, más que un derecho de todos, era un privilegio de pocos.